Vamos a dar todo lo que requieran las instituciones a cargo de estas elecciones para garantizar, y nuevamente, por favor, no estemos después quejándonos sobre las autoridades. Si nosotros mismos las elegimos, elijamos bien, para evitar este tipo de preguntas. El Congreso no se ha designado, se ha elegido, y en consecuencia somos responsables de las autoridades que elegimos. Estamos a siete meses de las elecciones. Veamos la actitud y comportamiento de los políticos, y ratifiquemosle la confianza a los partidos que trabajen a la altura de las circunstancias y de la necesidad de la población. Tenemos que hacerlo todos. Por último, para concluir, no quiero dejar de mencionar un tema respecto a una comunicación que recibí la semana pasada de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República para asistir por invitación de esa comisión al Congreso. Esa invitación yo la derivé al Ministerio de Justicia, quien analizó como asesor jurídico del gobierno del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, determinó claramente cuáles eran las competencias de la Comisión respecto a una invitación al Presidente de la República. Y entonces trasladamos la respuesta al Presidente del Congreso, le trasladamos al Presidente del Congreso esto dice, y nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, del orden, del debido proceso. Y entonces, nos ha llegado una comunicación del Congreso, yo pensé que nos iba a contestar, si el Presidente del Perú oficia al Presidente del Congreso, cuál es la posición que tenemos, lo menos que esperaba era que el Presidente del Congreso nos responda. No, 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 no ha mandado, no, no ha mandado, no, no, no ha mandado un documento derivado de la comisión, o sea, no, sin embargo, lo damos por recibido. Donde dice que efectivamente, y el propio Presidente del Congreso manifiesta de que lo que dice el Ministerio de Justicia es lo correcto, no, solamente está tipificado en qué circunstancias podría recibir una invitación del Congreso del Presidente de la República. Sin embargo, este gobierno es claro y transparente. Este gobierno tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Y no tenemos problema en aclarar cualquier circunstancia que pueda generar duda. Así que, sin tener la obligación, como lo manifiesta el propio Ministerio de Justicia y como lo ha reconocido el Congreso de la República, pero con ánimo de transparencia, yo voy a aceptar que la Comisión de Fiscalización me haga llegar por escrito las preguntas que tenga bien hacer sobre este tema que está en investigación. Y le responderé como corresponde también por escrito, con un ánimo de transparencia para ratificar como siempre ha hecho el gobierno, que es un gobierno que no tiene nada que esconder, que está siempre del lado de la población. Bueno, entonces, a pesar del análisis que ha hecho el Ministerio de Justicia, vamos y le digo al comité, a la Comisión de Fiscalización, las dudas e interrogantes que tenga, háganosla llegar por escrito y serán absueltas de la misma manera. Pero, solamente un comentario adicional, lo que está en investigación es el caso de una orden de servicios de un trabajador del Ministerio de Cultura. Hay un trabajador y entonces, por una denuncia periodística, se formó esta comisión para determinar si esta orden de servicios está bien formulada. Y ahí está toda la investigación, se ha invitado a ministros, funcionarios, etcétera. Creo que hay como 50 personas que están invitadas para ver este caso. Perfecto. Lo que corresponde a nosotros como Ejecutivo, todas las facilidades, toda la información para que puedan tener un informe real, verídico y objetivo al respecto. Pero yo voy y quisiera llamar la atención sobre un tema más amplio, sobre precisamente las órdenes de servicio, los locadores. Se está investigando una orden de servicio de este ciudadano, el que está en proceso de investigación. ¿Sabe cuántos contratos hay de órdenes de servicio en la administración pública? ¿Saben cuántos contratos hay? Más de 40 mil. Más de 40 mil contratos. Y estamos haciendo una comisión que se está a decenas de personas para ver una, un locador. Hay más de 40 mil. Y estas órdenes de servicio no están solamente en el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el propio órgano de control, la Contraloría General de la República, hace uso de este mecanismo, órdenes de servicio para contratar personal. Nosotros creemos que el Congreso debería, más ni revisar, la normatividad respecto a las órdenes de servicio, a los locadores. Porque no está normado. No hay un procedimiento claro de definir cómo debería procederse en este caso. Porque se contratan incluso locadores que no tienen derechos laborales. O sea, estamos hablando por los 40 mil que hay a nivel nacional. O sea, no estamos hablando de este caso. Investíguese con toda la profundidad del caso. No tenemos absolutamente ningún temor. Hagan todo el esfuerzo de recabar la información que sea necesario y nosotros vamos a responder. Pero no es un caso. Son más de 40 mil casos que existen en las mismas circunstancias. Y que son contratados por un mes, a otros por tres meses, a otros se les renueva, a otros no se les renueva. Y es un mecanismo al cual se hace uso en la administración pública y que no se les da derechos laborales. Y entonces, ¿por qué no vamos a los aspectos de fondo? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo de que revisemos los 40 mil? O mejor, nos vemos bien ese concepto. Esa es parte de buscar la eficiencia y la modernización del Estado. ¿No? 40 mil trabajadores tienen este tipo de locación con órdenes de servicio. Y para ello tienen como límite que no superar las 8 ITs y que son más de 34 mil soles lo que puede contratarse. Y entonces, hay que pensar no solamente en revisar procedimientos, porque detrás de estos procedimientos son seres humanos, son personas que están brindando este tipo de servicio. Entonces, veamos, adicionalmente a esta revisión, a este análisis, a esta investigación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, yo pienso que deberíamos ir a lo más profundo, revisar el sistema general de locadores. Revisar el sistema general de las órdenes de servicio. Eso es lo que se espera de un Congreso de la República. Mejorar y modernizar el Estado, a través de un análisis amplio y profundo, y hacer propuestas que cambien. Entonces, a disposición, como siempre, del Poder Legislativo, yo hubiera preferido que esta comunicación sea para hablar en temas mucho más amplios y profundos. Pero si ese es el tema de preocupación, con todo gusto. Espero las preguntas por escrito, y tengan la seguridad que serán respondidas con total sinceridad y con la veracidad con que hemos actuado siempre en nuestra vida. Muchas gracias por la atención a todos ustedes. Las palabras entonces del presidente. Son las 12 y 50 minutos de la tarde. El presidente de la República acaba de terminar su conferencia de prensa, que ha durado poco más de dos horas, ¿no? Un poco más de dos horas otra vez, y ha tocado varios puntos importantes. No hay...